¡Suscríbete al canal! ¡Enigma diecisiete! ¡Ahí está Enigma diecisiete! ¡Saludando al público que lo apoya! ¡Enigma diecisiete! ¡Enigma diecisiete! ¡Quiero volverme a encontrar! ¡Enigma diecisiete! El integrante de la segunda pareja, especialista en artes marciales, se esconde detrás de una capucha negra, aquí está Joe Frank en la American Ninja. ¡Ahí está Enigma saludando a viejos conocidos! ¡Ahí está Enigma! ¡Vengo! ¡Aparece el bombero! ¡Uno de los más queridos del estrope luchadores de esta trupe! ¡Aparece el bombero! 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 ¡Tremenda potencia la del abogado! ¡Vengo! ¡Aparece el bombero! 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 típicos de la lucha grecorromana la cual domina la perfección enigma el tricampeón olímpico de lucha libre grecorromana está demostrando lo suyo con otra toma de sumisión antes yo de Frank American Ninja que ahora está solo pero sin embargo salía el gancho el derechazo ahora en la espalda de enigma 17 el golpe de antebrazo que lo deja tendido en el suelo Django el bombero se lamenta, él quería estar en este momento arriba del ring pero el que está es enigma 17 sufriendo en uno de los esquineros por parte de los golpes que le da una y otra vez yo a Frank el American Ninja ahí está el ninja demostrando toda su habilidad, toda su destreza toda su potencia toda su peligrosidad dominando enigma 17 Moreno sufre enigma en uno de los esquineros y ahí está una vez más atacándolo con panada en el pecho Joe Frank American Ninja enigma 17 que intenta recuperarse pero no puede a pesar del aliento del público presente no puede recuperarse enigma 17 sí quiere recuperarse enigma y la esperaba abajo y ahora ahora enigma ahora quiere dar vuelta a la lucha una vez más la sumisión se rendirá pero no todavía no se rinde Joe Frank American Ninja una vez más la llave de sumisión pero no será convencido el americano todo tipo de llaves aplica enigma 17 sobre el ninja recordemos que está solo fue abandonado por Tito el abogado que abandonó inexplicablemente el cuadrilátero así es ahora vuela contra el alquiler venía el codazo pero se escapó se escapó enigma 17 y demuestra una vez más porque es el más técnico de los luchadores una y otra vez lo demuestra enigma arriba del cuadrilátero se pone feliz pero el que no está del todo feliz parece ser el seando el bombero que le extiende la mano quiere volver a luchar el bombero pero enigma enigma no se lo permite hay una rivalidad entre estos dos luchadores desazón en el rostro del bombero quiere acción yendo no hace el cambio el ninja y aprovecha enigma ahora lo entra a Joe Frank American ninja que se lo ve muy sentido muy dolorido casi no reacciona el americano ahí está dominando enigma 17 desazón en el rostro del bombero que también quiere acción recordemos que el ninja está solo recordemos que ahora debe enfrentar enigma 17 y hallando el bombero así es enigma enigma que sigue demostrando todo lo que sabe hacer arriba del rim ahí lo vemos lo vemos deslucador atornillo por parte ahora de enigma 17 viene el contigo 1 2 no 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 lo dijo el árbitro enigma enigma que le dice al árbitro que sea un poco más rápido en el conteo y llango que se sale de las casillas quiere entrar el bombero no corte de manga de enigma hacia el bombero una actitud que nos asombra de este correcto luchador ahora una vez más se recupera Joe Frank American Ninja demostrando toda su fuerza ante un enigma 17 que se encuentra atendido en la lona del cuadrilátero aplaude Mike Stallone espectador de lujo hoy observando todo lo que sucede arriba del cuadrilátero viene el conteo 1 2 2 2 2 dijo el árbitro recibe el impresionante castigo enigma se va recuperando el ninja está quemando los últimos cartuchos recordemos que batalló tan solo durante todo el combate lo lleva contra el esquinero Joe Frank a enigma 17 que no logra recuperarse intenta ponerse de pie se sujeta de la última de las cuerdas para ver si puede ponerse de pie pero está muy dolorido muy sentido enigma 17 aprovecha el ser Frank American ninja pero venía la patada se recupera el encapuchado y aparece el cambio del bombero inesperado hay cortocircuito no hay comunicación entre enigma y el bombero mientras tanto sufre el ninja arrastrándose en la lona moreno no fue una buena dupla la de hoy entre enigma 17 y llango el bombero no lograron recuperarse no lograron comunicarse no lograron hacer la dupla que esperaban por el contrario se los va muy enfrentando vieron la patada cuidado apuro ropilés esquiva el ninja impacta el bombero en la cara de enigma 17 acto involuntario me pregunto moreno no sabremos en el transcurso de las próximas fechas mientras tanto entra en acción llango el bombero llango el bombero que es ahora el luchador que está enfrentándose a Joe Frank luego de esa patada fuerte sobre el cuerpo de enigma 17 no sabemos si fue intencional o fue simplemente un error del destino llango el bombero ahora luchando ante Joe Frank Americanicia en uno de los esquineros intenta ponerse de pie enigma 17 y se recuperó se recuperó viene la E17 la E17 la aplicó la aplicó la enigma la aplicó pero que pasa que pasa que pasa que pasa no el ataque por la patada ahora por parte de llango el bombero a su compañero atención atención se están mirando de muy mala manera llango el bombero y enigma 17 mientras el árbitro le cuenta a Joe Frank que le indica que debe volver al ring o será descalificado arriba del ring 10 ahora aparece título abogado y claro espera de esperarse y baja del ring la lucha es entre una de las duplas Joe Frank Americanicia ante título abogado ¡tal vuelo! El Kamikaze aéreo apareció una vez más en esta última lucha Un final que no imaginábamos Lucho Costa Aprovechó la pelea entre Ninja y Tito del Bombero Voló hacia debajo del Green Dios dijo el árbitro, Dios dijo el árbitro Y hoy, dupla ganadora, se enoja Yango el Bombero Se enoja el Bombero con el árbitro que está sacando El mismo, que no sabéis que no lo aprendemos Ya sabéis, la semana que lleva no lo malo perro ¡Cuánto quieras, hijo, 90-17! No se espera una quinta fecha para hacer arte ¡Fuerte y más lucha! ¡Fuerte y más lucha! ¡Fuerte y más lucha! Gracias por ver el video.